Este lunes en Rafael Orozco Quiero que veas esto antes de salir A pesar de que Clarita conoció primero al cantante Este Le rompió el corazón y la dejó no usar ¿Cómo le dejó no usar a Clarita? Con lo feo que es ¿Sabes qué me dijo el padre? ¿Qué? Que debo aprender a perdonar ¿Y tú qué piensas de eso? Rafael Orozco, el ídolo Lunes, por mí